Un lejano recuerdo de madrugada, un destello en una cara iluminada Con una nota de un modo, digo todo y digo nada Con mirarte con las luces apagadas, como emociones en un sueño anticipadas Con una nota de un modo, digo todo y digo nada Oh, 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 oh Way from home again Way from home again Way from home again Way from home again Hay canciones olvidadas y cansadas, como el café caliente en la mañana Con una nota de un modo, digo todo y digo nada Es como echar de menos el olor de casa Con una tarde entera aguantando las ganas Con una nota de un modo, digo todo y digo nada Oh, oh, oh Way from home again Way from home again Way from home again Way from home again En … We … From home … El estrés … Y ahora esto que sube que es de fiel Dime cuando acabar Pero vamos a verla otra vez Ahora esto fue dos de diálogos, ¿vale? Llega, vale Locaciones olvidadas y cansadas Tome un primer café carente en la mañana Con una nota de amor digo todo y digo nada Es como echar de menos el dolor de casa Con una tarde espera aguantando las ganas Con una nota de amor digo todo y digo nada Oh, away from home, again, away from home, again, away from home Away Away From home Again Away From home Again